Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Ampliar la corte es consagrar la impunidad. Me rompieron el culo con la corte suprema. Es terrible. Este es un país de boludos, flaco. Yo vi al presidente y lo que ocurrió hoy en Casa de Gobierno como algo totalmente disociado de la realidad y del momento que estamos viviendo. Firmó, firmó. Gravísimo momento. Todo como un gran problema. El momento, el contenido, la integración. Se ha dicho un montón de cosas sobre este tema. Y la verdad es que hasta acá lo único que hicimos fue mandar un decreto de la idea del Congreso. No firmar un decreto de medida de urgencia cambiando la justicia. Hubo cacerolazos espontáneos, ahí lo estamos viendo, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, digamos en barrios que habitualmente son críticos de Alberto Fernández. Palermo, Barrio Norte, Recoleta. Porque es fuerte lo que se anunció hoy. Les diría, yo no sé si no es la medida más fuerte que anunció el gobierno de Casa de Gobierno. 1A no a la reforma judicial, 1A yo voy, dicen desde el Congreso, hacia el obelisco, caravana hacia el obelisco, esto es el sábado, a las 4 de la tarde. De la Generalpa, los anillos del conurbano, hacia adentro, que es donde comienza la verdadera Argentina, que viven de una manera muy distinta de como se vive acá en la capital federal, marca que se necesita fuertemente hacer un cambio en la justicia. A mí me alegra ver que Pedro Can se enteró después de 4 meses de que la pobreza es muy alta en Argentina, porque estas decisiones se piensan desde un escritorio, pero después hay que saber aplicarlas, ¿no? Para concluir, sí, con la promesa de campaña que en el último año de la presidencia del presidente Macri, la primera presidencia del presidente Macri, vamos a estar en un dígito de inflación alrededor del 5% anual. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque, huyó Mauricio Macri, se tomó un vuelo, se fue a París con su familia, con Juliana Aguada, con su hija menor Antonia. Sucede un día después de que el gobierno haya presentado la reforma judicial y de que hayan pedido peritar su teléfono. Macri se fue del país en plena cuarentena, en plena pandemia. La novedad es la bomba del día, la noticia del día. Viajó un día después de que se complicara la situación judicial de su secretario privado también. Estamos hablando de Darío Nieto, un hombre de máxima confianza del expresidente de la nación. Macri, que viajó a París, Francia, junto a su esposa, Juliana Aguada, y la hija de ambos, Antonia, fueron las últimas tres personas en abordar el vuelo AF-229 de la compañía Air France, que aterrizarán en el aeropuerto Charles de Gaulle. Según informó Infobae, el expresidente pidió ser el último en abordar la aeronave y pasar de manera discreta por las oficinas de migración y de aduana. Macri se va del país justo cuando la justicia le pisa los talones por varias causas. Ayer la justicia rechazó el pedido de la defensa del expresidente de la nación que había solicitado que no se perite su teléfono en el marco de la causa por el hostigamiento al grupo Indalo. La magistrada sostuvo que el estudio del teléfono no compromete las garantías constitucionales. El martes se cumplieron 14 días de la llegada al país de Macri luego de su polémico viaje a Paraguay y ya está viajando de vuelta a Francia, deberá estar aislado allí en un confinamiento obligatorio de 14 días en París y luego viajará a Suiza en esto que él hace, en este cargo que tiene, este cargo fantasma, presidente de la fundación FIFA, que tiene su sede en Zurich, allí en Suiza, y allí hará un tour, eso dicen, y los voceros allegados de Mauricio Macri dicen, dicen, que estaría volviendo el expresidente a fines de agosto. Macri está acorralado en varias causas, ¿no? Correo argentino, también puede quedar salpicado por la causa peajes, espionaje ilegal, hostigamiento al grupo Indalo, la mesa judicial del macrismo y también se suma Vicentín. Te contábamos ayer lo que tenía una partecita de lo que tiene el celular peritado del secretario privado de Macri, Darío Nieto, y hay nuevas revelaciones, mirá, esto del teléfono de Darío Nieto, los peritos encontraron un mensaje que atribuyen al abogado preso Marcelo D'Alessio para el secretario de Macri, que habla de la presión del interés de Macri para hostigar al ex juez Ollarbide. Sus deseos son órdenes. Es Tornelli, estamos hablando del fiscal Carlos, ya lo tiene sentado frente a él. Mensaje en el celular de Darío Nieto, secretario de Macri. ¿Busca impunidad el gobierno de Alberto Fernández con la reforma judicial o transparentar el sistema? Te vamos a contar acá que es lo que pasa con la justicia y con esta nueva iniciativa del presidente Alberto Fernández sobre el poder judicial, sobre el poder de Comodoro Pi y los servicios de inteligencia. Ayer se presentó la reforma judicial, lo vamos a ir repasando acá. Primero escuchalo a Ari Lijalado. Para hablar de la reforma judicial que anunció ayer el presidente Alberto Fernández hay que llamar la atención primero sobre algo. La reforma judicial ya empezó y hace rato y con algo muy importante que fue la decisión del presidente primero de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia y poner ahí a Cristina Camaño. Y segundo, en prohibir que los espías participen en causas judiciales. Hasta ahora, si un juez pedía la participación de la AFI en una causa judicial, podía hacerlo. Ahora está terminantemente prohibido y es, a mi entender, la primera reforma judicial importante que hizo Alberto Fernández apenas asumió. Ahora bien, ayer anunció un paquete de medidas que hay que leerla en dos planos. Primero, el proyecto que ya está en el Congreso, en el cual va a ser varias cosas, pero sobre todo una que va a llamar mucho la atención que es la fusión entre Comodoro Pi, que es el Fuero Correccional y Federal, y el Fuero Penal Económico que está en la calle de atrás de Comodoro Pi en Avenida de los Inmigrantes. Se van a fusionar esos fueros, pero además se van a duplicar la cantidad de juzgados que había en cada uno. Había 12 en Comodoro Pi, 11 en los inmigrantes. En total se duplican los dos y van a sumar 46 juzgados. La idea es hacer un gran fuero federal penal, diluir el poder que tenían los 12 jueces de Comodoro Pi para controlar la mayor cantidad de causas de interés mediático y político, y van a quedar 23 vacantes para llenar. ¿Cómo se van a llenar? Bueno, también está incluido dentro del proyecto. Primero se van a llenar con subrogancias, o sea, con jueces suplentes que van a durar un año máximo y después van a poder prorrogarse por 6 meses. Y la propuesta del presidente es que todo se ocupe como debería por concursos, pero que los concursos sean mucho más transparentes que lo que son ahora. El otro plano de lo que presentó la reforma judicial tiene que ver con un consejo asesor conformado por 11 juristas, hombres y mujeres seleccionados por el presidente, que va a tener 90 días para elevarle una serie de propuestas al presidente sobre todos los ámbitos del poder judicial. Sobre la Corte Suprema, sobre el Ministerio Público Fiscal, sobre el Ministerio Público de la Defensa, sobre el Consejo de la Magistratura y ahí seguramente va a haber un nuevo paquete de leyes que también el gobierno va a enviar al Congreso. Eso es algo interesante porque todo va a pasar por el Congreso, tanto lo que se envió ya como las propuestas que haga este consejo asesor. Dentro de esas propuestas que puede haber cuestiones vinculadas a la cantidad de miembros de la Corte, cuestiones vinculadas a los recursos extraordinarios que llegan a la Corte, cuestiones vinculadas al artículo 280, que es el artículo por el cual la Corte resuelve la enorme mayoría de los casos sin justificar por qué toma esa decisión. También del funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura, incluso si hay que ampliar ese órgano que es, entre otras cosas, el que designa y el que remueve a los jueces. Todo esto es un paquete muy grande que la oposición, lo primero que hizo fue decir que no estaba de acuerdo cuando todavía no había leído el texto, y fue tan absurda esa postura de la oposición que dentro del paquete de la ley que ya se mandó al Congreso, hay una parte que tiene que ver con el fortalecimiento de los juzgados federales en todo el país. Esa cuestión se tomó de un proyecto que había presentado en su momento el gobierno de Mauricio Macri dentro del programa Justicia 2020, y estamos en el absurdo en el cual la oposición se opone a algo que presentó cuando era gobierno. Pero bueno, veremos ahora cómo lo tratan en el Congreso. Casi en cadena nacional, los medios más importantes de este país te dicen que la reforma judicial es mala. Está todo mal con la reforma judicial. Es para buscar impunidad, eso te dicen los medios. Ampliar la corte es consagrar la impunidad. Si amplían la corte, si reforman la justicia como la quieren hacer a la medida solamente de Cristina Fernández, habrá más oyarbides, habrá más canicobas. Es increíble que hablen más de la caída de ayer que de que nos rompieron el culo con la Corte Suprema. Es terrible, este es un país de boludos, flaco. Si los jueces van a hacer todo telefónico, si los jueces van a laburar por teléfono y le van a tener terror a los sindicatos, terror a los políticos, terror a los diputados, a los senadores, más terror al presidente o a la presidenta. Estamos removiendo todo un país en un momento de pandemia donde estamos quebrados y partidos por la mitad. Ustedes lo que quieren es poner jueces afines, nombrar jueces amigos, sacar otros jueces, hacer un enchastre, meter la mano en la justicia. Yo te diría que yo vi al presidente y lo que ocurrió hoy en Casa de Gobierno como algo totalmente disociado de la realidad y del momento que estamos viviendo. Gravísimo momento sanitario y económico que está viviendo la República Argentina. Y yo no sé si al presidente no le va a pasar lo mismo en unos días, algo similar a lo que pasó con Vicentín. Para mí arrancó mal parida la reforma. Primero arrancó con cuatro de los cinco jueces de la corte sin ir. Digamos, todo tiene un nivel de cambio tan dramático en la Argentina que permítanme seguir sorprendiendo, porque si no naturalizamos todo. Veo todo como un gran problema. El momento, el contenido, la integración, el elitismo, la contradicción entre lo que se proclama y los medios que se toman. Por su parte, la oposición dice que hay un avasallamiento, que no hay consensos. Hay que preguntarle entonces ese avasallamiento, si existe, por qué se presenta como proyecto de ley. No sale como decreto. Que va a ser debatido. En el Congreso de la Nación, con la oposición y el oficialismo, todos juntos, ahí en el Congreso. Escuchó lo que dijo hoy el presidente Alberto Fernández. Se ha dicho un montón de cosas sobre este tema. Y la verdad es que hasta acá lo único que hicimos fue mandar un proyecto de ley al Congreso. No firmar un decreto de urgencia cambiando la justicia. Mandamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley. Creamos una comisión para que analice otros problemas estructurales de la justicia, que son problemas muy técnicos y que a veces la oposición y los medios significan ridículamente diciendo que lo que uno quiere es aumentar los miembros de la Corte, la cantidad de miembros de la Corte. ¿Alguien me pudo decir a mí que la justicia federal ha funcionado bien en los últimos 20 años? Porque el que me dice esto es un gran cínico. Y el funcionamiento del sistema acusatorio que el Código Procesal Penal Federal establece es una ley que un decreto de necesidad de urgencia dijo sin efecto. Y esos son los que no hablan de República B. ¿Por qué se opone entonces la oposición? Hoy la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, dijo que es porque no leyeron la reforma. Una de las primeras cosas que planteó, medidas que planteó y bien asumió, justamente fue limitar los servicios de inteligencia en la justicia, en la AFI, que solo pudieran intervenir en investigaciones de terrorismo, delitos federales complejos y de orden constitucional. Y eso fue capaz que el comienzo de la una reforma transparentó los fondos reservados de la AFI. Bueno, ni bien ingresó. Esta reforma, que muchos decían, por ejemplo, qué pasa con la reforma, pero me dijeron la reforma, no la hacen. Bueno, ahora escuchamos otra cosa. ¿Por qué la reforma en plena pandemia? O sea, es medio contradictorio, ¿no? Los planteos por qué se atrasó la reforma. En realidad esta reforma ya la teníamos pensada, la veníamos trabajando, y es verdad que por las cuestiones lamentables que ocurrió, esto se atrasó. Se atrasó, pero bueno, ahora ya lo pudimos, lo pudimos presentar. Esto ya se presenta esta mañana en el Senado. Esta reforma lejos está de lograr impunidad. Porque en la realidad, si ustedes, el que se... Yo creo que esto fue planteado el primer día sin leer el texto de la reforma por muchos. Porque conociendo el texto de la reforma, verán que es imposible plantear impunidad. Ojo, no es toda la oposición, ¿eh? Juntos por el cambio, el macrismo. Pero hay otra parte de la oposición que sí acompaña. Estamos hablando de unidad federal. Mirá. La necesidad que tiene nuestra Argentina de blanquear definitivamente un sistema del Poder Judicial que depende política y económicamente de otros factores que no son el propio Poder Judicial es un tema delicado, sobre todo para la pospandemia. Así que nosotros, ayer, cuando fuimos convocados, inmediatamente resolvimos asistir a la convocatoria del presidente. Desde la otra fuerza de la oposición numerosa, que es el segundo desplante que le hace al presidente, que es un tema aparte para conversarlo, hacen alabres del cacerolazo y todo eso. Y la verdad es que, de la General Paz, los anillos del conurbano, hacia adentro, que es donde comienza la verdadera Argentina, donde está la mayor cantidad de la población, la mayor cantidad de familias que viven de una manera muy distinta de como se vive acá en la capital federal, marca que se necesita fuertemente hacer un cambio en la justicia. Y que no pasa por esos puntos que pretenden hacer mediáticos, junto con el cambio. Ahí hablaba sobre los cacerolazos, hubo ayer uno a las 8 de la noche contra la reforma judicial. La oposición dice que no tiene nada que ver, los medios también. Pero mirá cómo lo afogonean. Hubo cacerolazos espontáneos, ahí lo estamos viendo, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en barrios que habitualmente son críticos de Alberto Fernández, Palermo, Barrio Norte, Recoleta, Marcelo y... Y suquiza también. Y donde, hablando de lugares donde no cayó bien esto, tampoco en los tribunales de Comodoro Pi. No a la reforma no pasarán, dicen algunos de ellos, no a la reforma judicial, es ahora o nunca. Teníamos otras imágenes, no a la reforma judicial, por la impunidad de Cristina, dicen algunos de los otros manifestantes, o que se están expresando en Twitter, o militantes. Miércoles 29, están mostrando acá, fíjate, 1A no a la reforma judicial, 1A yo voy, dicen desde el Congreso, hacia el obelisco, caravana hacia el obelisco, esto es el sábado, a las 4 de la tarde, cuando está prevista... Y hoy casi lo lazo, bueno, vamos a estar atentos, a ver cuál es la reacción, de los balcones, la reacción de los balcones, porque es fuerte lo que se anunció hoy, les diría, yo no sé si no es la medida más fuerte que anunció el gobierno del que asumir. Claro, no es ninguna sorpresa la reforma judicial, fue una promesa de campaña de Alberto Fernández. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años, hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso, por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino, un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Atención a lo que está pasando en Estados Unidos. El presidente Donald Trump pidió posponer las elecciones por la pandemia del coronavirus. raro, ¿no? Porque decía que era una gripecita, que no había que darle tanto lugar. Ahí estamos viendo el tuit de Trump donde demanda que se pospongan las elecciones presidenciales, que pueden dejarlo sin el poder. Se iban a realizar en noviembre, pero el sugerir el aumento de la votación por correo podría desembocar en un fraude electoral, dice Trump. Quizás este mensaje tan explosivo del presidente busca tapar otra noticia que se conoció hoy del país que ya tiene 150.000 muertos por coronavirus. Miles y miles y cientos de miles de muertos y además el derrumbe económico. En esa falsa dicotomía que nos quieren meterse economía o salud, se cae todo. La economía y la salud si se hace todo, todo, todo mal. Derrumbe histórico. En Estados Unidos su PBI se contrajo 32,9% en el segundo trimestre. Un desastre, un desastre total. Es por la pandemia, claro. Lo informó este jueves el departamento de comercio de ese país. Tres meses se cumplen hoy de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Nos preguntamos acá en Alta Data, en el estape, ¿dónde está? Que den respuesta a los gobiernos nacionales y provinciales. ¿Dónde está Facundo Castro? Nos vamos al Paraná ante la gravedad de los incendios. Mirá lo que está pasando, es tremendo. Hay una escalada de quemas y proponen multas millonarias para quienes dañen los humedales con incendios. El diputado nacional Leo Grosso presentó un proyecto de ley de humedales que peran hasta seis años de prisión a los infractores. El legislador pidió ser claros en las sanciones penales porque las consecuencias ambientales son graves, muy graves, y los intereses económicos de algunos empresarios no pueden estar por encima de los intereses colectivos, los daños son irreparables. Las cifras del día en Argentina ya son 178.996 los contagios, hay 3.311 muertes y hay 80.596 recuperados. Día clave hoy porque mañana podría conocerse cómo sigue la cuarentena en nuestro país y sobre todo en la región del área metropolitana de Buenos Aires. Alberto Fernández tuvo reuniones hoy importantes para saber cómo sigue todo. Recordemos que el 90% de los casos de coronavirus están en el AMBA. Ahí está, Alberto se reunió con científicos, también con Larreta y Kicillof. ¿Qué va a pasar? Lo que sabemos hasta ahora es que tras la reunión con los científicos Alberto, Kicillof y Larreta se juntaron para decir cómo sigue la cuarentena a partir del lunes. Poco antes de la reunión el presidente hizo un fuerte aviso ante los altos números de los últimos días. Dijo nos tenemos que poner firmes porque esto no está funcionando. ¿Cómo seguirán las cosas? Habrá que ver. La Ciudad de Buenos Aires frenará las aperturas o no y la cuarentena se mantendrá con cambios o habrá cambios. Por ahora todo es un incógnito. Tenemos más información vamos con tres al toque tres noticias que les en el destapeweb.com Arrancamos por la número 3 informaron que se podrá refinanciar en plazos de hasta 10 años toda la deuda impositiva aduanera y de la seguridad social. La número 2 producto de la crisis económica que generó la pandemia la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas alertó por la caída del consumo de carne en lo que va del aislamiento social obligatorio el sector apuntó a la caída del poder adquisitivo de la población como principal causa de la caída. Y la número 1 atención último año se perdieron 150.000 empleos el número de mayo ilustra la situación de fragilidad con la que ingresó el sector en la dinámica de la crisis abierta con la pandemia del COVID-19 la comparación con mayo de 2019 evidencia una baja del 35,9% hecho que configura un ritmo de contracción interanual récord en términos de la serie histórica. El informe indica que para los primeros cinco meses del año acumula una caída del 25,8% interanual. Elegimos un comentario y como siempre todos los que nos dejan muchas gracias a todos por comentar es este que ves acá Maximilian Schaaf dice saquen a Comodoro Pide Buenos Aires y pónganlo en otro lugar cambien el método de elección de jueces quítenselo a la política para asegurar que la justicia sea realmente independiente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos nosotros nos vemos mañana a partir de las 18.30 en esto que hemos dado de llamar alta data. Pasa como sucede con los espejos uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante y es una convicción muy fuerte muy fuerte hasta que por ahí alguien alguna mano malvada empieza a fabricar espejos que deforman espejos que no devuelven la verdad sino la mentira entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia uno que es morocho una persona distinta a lo que es uno y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad y uno que se sabe morocho que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos ve se ve rubia en el espejo y empieza a asumir rubias conductas ¿por qué? porque desde chicos nos han dicho que el espejo no miente yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo de desconfiar del espejo y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios siendo que somos morochos así que a lo mejor más que mirar al espejo hay que preguntarle al de al lado al que también es morocho al que vive como nosotros a ver cómo nos ve a ver qué le pasa a ver qué siente y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y es fraudulento clarín ya fue TN ya fue la nación también apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri dale like al video además dejanos un comentario así este programa les llega a todo el mundo chau 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 chau